Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Hoy vamos a hablar de Ford, de Ford Valencia, Ford Almusafes y de Ford Internacional, porque en los últimos días han producido noticias interesantes que he ido guardando y almacenando para analizar con tiempo y con calma, porque hay algo que no estamos acabando de ver, algo que no estamos acabando de entender y que preocupa bastante. La noticia y las alarmas saltaban a nivel local en España cuando la semana pasada Ford Almusafes anunciaba que renunciaba a los 106 millones de euros de inversión, prácticamente gratuitos y a fondo perdido, de la Comisión Europea en el perte especial del vehículo eléctrico para la electrificación de la planta de Almusafes. Y claro, saltaron las alarmas. Y también los políticos corriendo a desmentir los posibles suposiciones que podíamos hacer muchos, lo cual me preocupó más todavía. ¿Qué dijo en este caso Ford Almusafes los sindicatos asociados? Que luego también hablaremos de cuál es la asociación y cómo están trabajando conjuntamente la planta de Ford y los sindicatos, que en el caso de Valencia me parece algo reseñable. ¿Cómo puede afectar también los cambios de Volkswagen? ¿Y cómo podría afectar al futuro de la planta de baterías de Sagunto? Porque creo que todo está más conectado de lo que nos pensamos. A ver, ¿cómo se han producido los acontecimientos? La última alerta, como os decía antes, saltó la pasada semana cuando Ford Almusafes Valencia anunció que decidían no contar con los fondos de inversión del perte especial del vehículo eléctrico y daban una justificación clara de que no les daba tiempo a cumplir los plazos que solicitaba el fondo. Esa justificación, que puede ser cierta, me llamó mucho la atención. Porque si algo sabes cuando te presentas este tipo de fondos, si eres alguien tan grande y un proyecto que viene respaldado por un gobierno, ya sea autonómico, nacional y posiblemente también como un proyecto internacional, estas cosas luego tienen mucha más flexibilidad de lo que nos pensamos. Y cuando eres alguien como un Ford internacional, como tienes una presencia tan importante en la factoría en España y estar tan intrínsecamente conectado con la factoría de baterías de Volkswagen para Sagunto, pues sin duda llama muchísimo la atención. Además, tenían preparada la respuesta de que no se preocupe nadie que vamos a tener alternativa de financiación para la electrificación de la planta. Pero, ¿van a tener una capacidad suficientemente buena de conseguir ese dinero o más para la electrificación de la planta de Ford en Almusafes, en Valencia, a unas condiciones tan buenas? No lo sé, me llama la atención. Y no podrían haber hecho algún tipo de modificación o alegación para extender plazos. Seguro que los políticos lo hubieran concedido. No me cabe la mayor de las dudas. Por lo tanto, ¿hay algo más detrás de todo esto? ¿O la opinión que os yo voy a dar ahora está completamente infundida? Os cuento varias noticias más para que las pongáis en perspectiva. Planta de baterías de Volkswagen en Sagunto. Ford y Volkswagen llegaron a acuerdo ya en el año 2021 para utilizar la plataforma MEP del grupo Volkswagen en los nuevos vehículos eléctricos de Ford. Dicho de otra forma, la plataforma que es donde van los motores eléctricos y las baterías principalmente y toda la electrónica que conlleva, iban a ser compartidas y Ford iba a comprarle a Volkswagen la plataforma de vehículos eléctricos para sus modelos más compactos en Europa y los que iban a ser montados y fabricados o todo ensamblados en la factoría de Ford Amusafes en Valencia. Por lo tanto, perfecto. Un abaratamiento de costes, plataforma compartida, no hay ningún problema. Veríamos cómo vehículos de Ford tienen características y tecnología parecida a la de los Volkswagen ID y ya está, sin ningún problema. Un abaratamiento de costes por parte de Ford y un mayor beneficio para Volkswagen, no hay problema. Pero, ¿qué sucede? Que de repente nos encontramos con una solución alternativa. Oye, ¿es que han despedido al CEO de Volkswagen? Sí. Pero es que al despedir al CEO de Volkswagen, hay dudas de si el proyecto de Sagunto va a seguir en los mismos plazos y en las mismas formas. No os he dicho nada al respecto en la prensa, no he dicho nada al respecto, pero los últimos movimientos del nuevo CEO de Volkswagen que viene de la familia Porsche lo que ha hecho ni más ni menos es empujar hacia los combustibles sintéticos. Yo os dejo aquí enlazado un vídeo que hablé de ello ayer. Por lo tanto, ostras, ¿crees que Alejandro se va a retrasar la planta de baterías de Ford de Volkswagen en Sagunto? Sí. Estoy convencido que se va a retrasar. Entre que los políticos locales y de distintos ayuntamientos y municipios no hacen más que tocan las narices y algunos políticos que han firmado este proyecto no hacen más que tocan las narices, se va a retrasar. Volkswagen está postergando las inversiones hacia el vehículo eléctrico, que ya veremos en qué queda, porque el cambio se produjo a finales del mes de julio. Por lo tanto, falta mucho por ver. Y si encima le sumamos una noticia que pasó completamente desaparecida para los medios europeos, especializados o no en vehículo eléctrico o de la industria del motor, que Ford anunció el despido de más de 3.000 empleados a nivel global, aunque principalmente iba a ser Estados Unidos y Canadá, nos encontramos que, a ver, Ford está llegando más o menos tarde, no tan tarde como otros japoneses, ya hablaremos de ello en otro vídeo, a la electrificación, van a utilizar la plataforma de Volkswagen, pero a Volkswagen se ha cargado su CEO que estaba impulsando el desarrollo de los vehículos eléctricos dentro del grupo Volkswagen. Si Ford va a utilizar la plataforma MEP y, muy posiblemente, las baterías de Sagunto, pero sepan que esto se va a retrasar, pues encaja un poco todo, ¿no? Y si encima Ford anuncia despidos porque está teniendo pérdidas, porque no consigue arrancar suficiente las ventas de los vehículos eléctricos, pues nos encontramos de repente que la cosa empieza a sonar un poquito rara y un poquito fea. Conclusión a la que yo llego, por mi cuenta, que puedo estar completamente equivocado. ¿Ford va a seguir electrificando su planta de Almusafes? Sí, pero va a sufrir retrasos. Si ya dicen que no van a poder cumplir los plazos del PERTE especial, significa que no van a llegar a los próximos años a cumplir los plazos de electrificación de la factoría. Eso lo han dicho ellos, no lo he dicho yo. ¿Que lo harán? Seguro. Pero que por el camino puede ser que Volkswagen se caiga, la planta de Sagunto se caiga también, de Sagunto de baterías de Volkswagen, y que encima se caiga o se retrase. Veamos como Ford y Volkswagen tengan una transición al vehículo eléctrico mucho más lenta, que si ya se produce más lenta de lo que ya tenían planificado 2025-2026, para mí estas marcas ya han perdido el tren del vehículo eléctrico por parte de los consumidores. También. ¿Por qué? Pues porque el target de vehículos de Ford y de Volkswagen son compradores de vehículos, algunos hay de alta gama, pero muchos es de Golf, Polo, nos falta más que verlo por cualquier ciudad española, el tamaño y el formato de coches que vemos. Golf, Polo, Ford Fiesta, Ford Focus, es la mayoría, utilitarios, compactos, cuatro puertas, cinco puertas, pero no grandes coches. Si ese segmento de compradores están valorando comprarse un coche ahora, y ya os puedo decir que muchísima gente que valora vehículo eléctrico, que nunca antes lo habían planteado, cuando Volkswagen y Ford lleguen, si llegan más tarde de lo que ya han dicho, lo que va a suceder es que muchísimos compradores ya tendrán un coche. Y esos compradores de poder adquisitivo medio ya tendrán un coche para los próximos diez años y ya no se lo comprarán a Ford, a Renault, a Volkswagen, a Citroën, a Peugeot, etc. Por lo tanto, tienen un problema serio, es que si no cautivan ahora al cliente ahora, ese cliente ya se irá a otras marcas, puede ser alguna europea o puede ser americana o china, que sobre todo las chinas vienen pisando fuerte, y se vayan a olvidar en los próximos diez años de volver a contar con estas marcas. Así que sea como sea, sea que la inversión se cancela o se posterga, que yo creo que se va a postergar tanto en Amusafes como en la factoría de Volkswagen en Sagunto, el problema es que eso les supone perder la carrera con respecto a sus rivales y eso supone que en los próximos diez años no vendan el volumen de vehículos que necesitaban y por lo tanto haya más despidos, más regulaciones de empleo, etc. También os quería comentar algo muy resañable. Yo sé que la factoría de Ford Amusafes es la factoría en la cual mejor trabajan en coordinación sindicatos y empresa. Es admirable, he conocido el caso de cerca, y la verdad es que es una maravilla cómo han trabajado y cómo ajustan y demás. Pero si pierden el tren del vehículo eléctrico, todo el esfuerzo por ajustar y todo el esfuerzo por conseguir este tipo de proyectos se podía ir al traste y generar más despidos y desempleo. Así que es un tema que a mí me preocupa y mucho, tanto lo de Volkswagen en Sagunto como lo de Ford Amusafes. Los síntomas por ahora no son buenos en ninguno de los dos casos. Lo que me gustaría ver es un poco de velocidad con respecto a todos ellos, porque si no, el cliente final no se va a esperar, no se va a quedar satisfecho, convencido por las explicaciones, y lo que va a hacer es mirar alternativas y tendrán coches eléctricos de otras marcas para los próximos 10 años, 15 años, y por lo tanto, estas marcas que ahora tienen un ciclo de renovaciones pendiente, verán cómo pierden el tren del vehículo eléctrico y por lo tanto, los despidos masivos llegarán a nivel mundial, además de los 3.000 ya que ha anunciado Ford. Así que no sé cómo lo veréis vosotros, pero lo que quiero es que en la caja de comentarios me digáis, ¿creéis que esto se va a producir así o no? Mi nombre, Alejandro Pérez, espero que tengáis una excepción al día. Chao, chao.